No llamas solo a la mañana, es a la mañana de Feel Good Monday. El principio de la semana siempre es difícil. La mejor manera de superar el día es tratando de sentirse bien. Las siguientes historias, do the trick. Al igual que muchos estereotipos, el odio entre gatos y peces resulta ser un mito. Prueba de ello son estos dos amigos que no tienen problema tomando un baño juntos. Tom y Jerry me mintieron. Este video tiene más de 2 millones de views. Un monito mostrando su ternura instintiva a estos cachorros. Saquen sus pañuelos. Y terminamos con imágenes de dos perritos, macho y hembra de la raza Pugs. Ambos fueron rescatados juntos, sufrieron mucho, pero nunca se separaron y ahora protagonizarán la boda del año en Victoria, Australia. Jasper y Jasmine tendrán más de 360 asistentes entre humanos y de cuatro patas. Los fondos a recaudar beneficiarán al shelter Pug Rescue Victoria. ¿No te sientes mejor ahora? ¿Sí? Estamos en contacto vía Facebook, Twitter e Instagram. Que tengan una muy buena semana. Me despido por ahora. No se olviden de seguirnos en Instagram, Twitter y Facebook. Y bueno, por supuesto, visitarnos en Telemundo.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!